Agustín Jarquín, el exdiputado aliado del Frente Sandinista, llegó hasta la Asamblea Nicaragüense para ocupar el curul, que según él le corresponde porque no acepta su destitución al señalar que el Consejo Supremo Electoral no tiene potestad legal para hacerlo. Sin embargo, los portones de acceso estaban cerrados con cadenas y candados para no permitir su ingreso. Esta medida no impidió que Jarquín continuara denunciando las arbitrariedades del gobierno de Daniel Ortega, a quien acusa de engañar al pueblo y de enriquecimiento ilícito con los fondos de petróleos de Nicaragua, de los cuales no rinden cuentas. Los esconden porque familiares del gobernante están usando ese dinero para el lucro personal. Más de 700 millones, que creo que me quedo corto y lo hemos señalado, le hemos pedido al diputado Juan Maro Gutiérrez que presente los reportes de eso. Y con tristeza lo digo, son los nuevos Somoza, lamentablemente. Los diputados opositores al sandinismo acompañaron al líder demócrata cristiano en su intento por ingresar al Parlamento. Estos valoraron las requisas de la policía y el papel de la Junta Directiva de la Asamblea, quien ratificó la destitución el 8 de agosto como una forma de sometimiento e ilegalidad. Este terror de Ortega a un solitario, a un diputado, a Agustín Jarguín, no tiene nombre. Ninguna facultad tiene el Consejo Electoral para destituir a un diputado. Segundo, la Junta Directiva ha renunciado no solo a un derecho, ha renunciado a su obligación de defender la independencia del poder legislativo frente a cualquier otro poder de este país. Con esta destitución, ya este poder del Estado queda en igualdad de condiciones que lo que está la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, y esto indica que estamos teniendo un retroceso total en ese sentido. Jarguín manifestó que tomará medidas en conjunto con los diputados opositores para no permitir más irregularidades en el país. Según el exparlamentario, el argumento de que su destitución es por cambiarse de bancada, no entra en las disposiciones legales para desaforarlo, ya que su escaño lo obtuvo por el voto popular. El exdiputado, aliado del sandinismo, dijo arrepentirse de haber formado parte de esa bancada porque, según él, los 63 parlamentarios que conforman ese grupo solo trabajan bajo las presiones del gobierno de Daniel Ortega, pasando por encima de las leyes del país. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.